Música Hola amigos de Malabores TV, yo soy Mariana y en este tutorial vamos a aprender cómo mantener el hula hula en diferentes partes del cuerpo El primer movimiento que vamos a hacer es con la mano vamos a girar el hula hula para la izquierda y el hula hula nos va a pasar por la palma es importante que pongas la mano como en forma de C así evitas que salga el hula hula girando por otro lado la mano la vas a hacer en movimientos circulares y eso va a hacer que el hula hula esté girando te puedes ayudar con los dedos a empujar el hula hula para que siga girando el siguiente movimiento va a ser en el cuello para mantener el hula hula en el cuello también lo tenemos que girar hacia la izquierda y en vez de hacer el movimiento de todo el cuerpo y toda la cabeza lo que vamos a hacer es nada más como meter y sacar el pecho y eso hace que el hula hula se mantenga y vaya derechito y siga dando vueltas para mantener el hula hula en el antebrazo es el mismo movimiento empezar a girar el hula hula para la izquierda y lo que vamos a hacer con los brazos es como empujarlo primero con uno y luego con el otro como tip te recomiendo que los codos los pongas lo más afuera que puedas y eso hace que mantengas el hula hula en esta parte si bajas los codos se va a caer el hula hula entonces hace el movimiento de un brazo y luego el otro este es el movimiento que vamos a hacer y ese movimiento hace que el hula hula se mantenga en esta parte un tip para mantener el hula hula en el pecho es girándolo a la izquierda levantando los brazos y hacer el mismo movimiento de cadera que haces cuando lo tienes en la cintura lo que vamos a hacer en este movimiento es como apretar mucho el abdomen para que el hula hula se pueda mantener aquí arriba pueden levantar los brazos y también mover el pecho como para adentro y para afuera recuerda apretar muy bien el abdomen para que el hula hula no se baje tanto cuando juegues el hula hula en la cintura recuerda lo más importante es moverte despacio con calma porque si te empiezas a mover muy rápido y lo quieres mantener muy rápido lo que va a hacer es que el hula hula se va a mover para tus lados y se te va a caer entonces yo te recomiendo que lo hagas muy lento y el movimiento que vas a hacer es así como haciendo círculos 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 y te puedes ayudar con las rodillas también moviendo una y una nuestro último movimiento va a ser en las rodillas es muy sencillo mantenerlo en las rodillas lo puedes pasar a las rodillas desde la cintura o si gustas ponértelo desde aquí lo que vamos a hacer la vamos a girar para la izquierda y solamente vas a mover una pierna puedes mover la pierna izquierda o la derecha que es la que le va a dar el impulso al hula hula lo que tienes que hacer nada más es hacer un movimiento de pinta talón con un pie ese movimiento te va a ayudar a que el hula hula esté girando siempre que tengas el hula hula pegado a tu pierna es cuando vas a hacer el movimiento que va a hacer que el hula hula se quede se quede ahí un tip que te va a ayudar para mantener el hula hula en todas las partes del cuerpo va a ser cuando lo estés girando para tu izquierda y sientes que se te está cayendo o que está perdiendo velocidad puedes empezar a dar vueltas vueltas para la izquierda para donde está girando el hula hula este tip te va a ayudar mucho también si lo vas a pasar de una parte del cuerpo al otro por ejemplo si lo quieres pasar de la cintura al pecho puedes girar y esto te va a ayudar a que el hula hula empiece a subir bueno amigos espero les haya servido el tutorial de como mantener el hula hula en diferentes partes del cuerpo recuerda todo hacerlo tranquilo los movimientos en algunas partes es necesario que los hagas primero poquito exageradas para que veas como van a ser los movimientos pero recuerda hacerlos primero todos lentos no tan rápidos porque si no se te va a mover mucho el hula hula y se te puede caer recuerda que si tienes otro tutorial que quieras que quieras que expliquemos aquí lo puedes pedir al twitter de tienda malabares malabares la tienda de juegos para el aire libre ordena en www.malabares.com.mx envíos gratis en compras arriba de 500 pesos